Música Música No quiero más, juro que en mí no esperas Venga a bailar, ya no podrás escapar No importa si quieres o no, porque hoy no ando al mar Música No quiero más, juro que en mí no esperas Quiero saber lo que siempre es por mí No quiero más, juro que en mí no esperas No quiero más, juro que en mí no esperas No quiero más, juro que en mí no esperas No quiero más, juro que en mí no esperas No quiero más, juro que en mí no esperas No quiero más, juro que en mí no esperas No quiero más, juro que en mí no esperas No quiero más, juro que en mí no esperas No quiero más, juro que en mí no esperas No quiero más, juro que en mí no esperas Gracias.